¡Suscríbete! 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 ¿Desde cuándo está ahí la vela? ¡Eh! ¿Qué le pasa a la tele? Tiene unas marcas en la tele Vale No sé qué ha pasado A ver, primero voy a coger lo del cuervo Que quiero saber qué es O sea, yo hago así El cuervo no me da nada, ¿eh? El cuervo no me da nada ¿Y tú? ¿Qué fue eso? ¿Agua de váter? ¿Agua de cañería? ¡Una llave! La llave del... La habitación de los padres, ¿no? ¡Ay, mi madre! ¡Ay, no! ¡Tú no! ¡Tú no! ¡Ay, señor! ¡Qué susto me ha dado! Vale, el cuervo... No sé La criatura de... Hija de... La criatura que nos mataban en el primer juego con Tabby Usar Ah, el interruptor, ¿no? ¿Este quién es el padre? Se ha soltado el niño Déjame, pelotuda Ya no está la abuela Mira, está aquí Hola, cariño ¿Cómo te sientes esta noche? ¿Qué le ocurrió a tu hermana? Esa chica estaba haciendo no sé qué por aquí No la he visto desde hace tiempo No puedo decir que echará de menos a esa no sé qué ¡Ay, sube! Me cago en Dios ¡Eh, el niño! Melody Siento que puedes verme Espera un segundo ¿Puedes verme? No lo creo Siento que han pasado años, ¿no? Bueno, tú sabes He estado siempre aquí mirándote Pero esto es diferente Estás realmente despierta, Melody Quizá puedas salir de aquí Es muy tarde para mí, pero puedo ayudarte ¿Y el padre? ¡Quita, loca! Va a llegar el boss, ¿eh? ¿Qué hago con él? ¡El pato! ¡Ay! Mátame, mátame, mátame Quiero ver la muerte Quería verlo, quería ver la muerte Vale, escúchame Hemos conseguido dos entradas nuevas Pero sigo sin saber qué hacer con el cuervo Le he tocado la melodía y no ha pasado nada Me habéis engañado No acaba nunca, ¿verdad? Este es nuestro destino Quizá si tuviéramos un poco de ayuda Toby, papá, mamá Quizá podemos usarles contra él ¿Debo atraer al boss a donde el niño? ¿Y se pelean o algo? Vale Lost No, este no es Este Mantener Todavía puedo escuchar sus gritos Está atrapada en esta casa No sé qué Esta casa de mierda Eh... Pasando cada día gritando en agonía ¿Me ocurrirá a mí pronto o algo así? Mantener la derecha Padre ¿Está ahí? ¿Cómo? ¿Está ahí? O sea, que está ahí No sé ¿Sabe lo que hice? No importa Todavía le odio Y odio esa canción Vale, tenemos melodías nuevas, eh Tenemos melodías nuevas Vale, pero con la tijera todavía no hemos hecho nada, eh Vale Vale, voy a por la flauta Corre, hija Vale Voy a probar el... El mantenido ese Ay, ya no está la vela aquí Ya no está la vela Ni aquí en mi habitación Ni en el baño ¿Dónde está la vela, tío? ¡Eh! ¡Está aquí! ¡Está aquí la vela ahora! Va cambiando de sitio por alguna razón, eh Estamos progresando ¡Qué asco! Vale Vale Voy a por el cuervo, eh 224, bien A ver Logro desbloqueado Crow lateral damage ¿Qué es este ítem? Una vara Pinchar Puedo pinchar con ella a alguien ¿Al piano? ¿Al gato? ¿Al mamá? ¿Al gato? Vale Está aquí Ahí estás, Melody Ya sabes Esto solía ser... ¿Cómo? Vale Solía ser la habitación de tu padre Cuando era un chico Cuando era un niño Hablemos Hablemos después Hacía una parte dramática Vale La criatura ¿Puedo tocar la melodía del padre? ¿Puedo tocar la melodía del padre? Mierda ¿Tengo que llegar antes de que se quite las cadenas? ¿Y toco la melodía del padre? ¿Para qué es el palo? ¿Para qué son las tijeras? Mierda, tío Vale, voy a centrarme en llegar ahí y tocar la melodía del padre ¿Vale? La melodía del padre Ay, por favor ¿Qué estoy haciendo? Vale Derecha, arriba Abajo Vale Pam, 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 pam Ok Vale Vale Dos veces Pam, 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 pam Pam, pam, pam Vale Ya, ya sé cómo es Ah, bueno Espérate Voy a hacerlo ya Antes de que se haga de noche y todo eso Vale ¿Está aquí la vela todavía? No, ya no está aquí la vela ¿Dónde va a estar la vela ahora, tío? ¿En serio? ¿Qué falso? ¿Qué hitbox más falsa? Vale, espérate A ver, tengo que probar lo del padre Me da igual todo Tengo que coger la flauta Y el agua en la rata Ya está No me hace falta nada más Ya está Voy a hacer eso rápido Vaso Pum, 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 pum No se usa la vela, ¿eh? ¿Igual está en el sótano? Vale, gracias ¿Cómo sabíais que la rata quería agua? ¿Ella lo dice? Me encanta hacer ese Me encanta hacer eso Míralo, está vivo, ¿eh? Así la salvo, ¿no? Así salvo al padre ¿Te caes? No, creo que no cae ¡No! Me ha enganchado, tío Vale, pero ¿qué hago con él? ¿Cómo me libro de él? ¿Cómo me libro de él? Aquí el tío llega a un punto que se cae, pero no sé cómo ¡Ah, claro, cuño! ¡Con el fantasma! ¡Joder, el fantasma del niño! ¡Claro! Vale ¿Tengo que utilizar a todos los fantasmas? ¿Contra el boss? ¿Tendré que utilizar a todos los fantasmas contra el boss? Bueno, fantasmas, cadáveres, personas, lo que sea ¿Habrá alguna forma de salvar al gato también? Vale ¿Dónde está la vela, tío? Vale Vale, está la vela ahí ¿Estamos humanos? ¿O estamos dancados? Vale Vale Rápido Vale Vale, ahora necesito Necesito la vela, eh Para poder hablar con la abuela ¿El niño? ¿Dónde está el niño, tío? Hasta aquí, hasta aquí Nunca tuve oportunidad de decírtelo Supongo que no importa ahora, ¿no? Pero yo Te quiero, Melody Vale ¿Dónde está el niño? ¿Dónde está? ¡Hijo de puta eres! Vale Ven, 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 ven Es un zombie, ¿no? ¿Puedo hablar con el padre? La loca del coño esta ¿Dónde va, tío? ¿Dónde cojones va? Se acaba de colgar ¿Para eso es la tijera? ¿Para cortar esa cuerda? Y la madre borracha, ¿no? ¿Qué ha sido eso? Va a venir el boss, eh Voy a llevar al boss Hacia el niño A ver qué pasa Míralo, ahí va Míralo, ahí va Los fantasmas O sea, mi familia Tiene que luchar contra el boss Tenemos que hacer Que el padre No se ahorque Y que la madre No se emborrache Yo creo ¿Pero cómo cojones Hacemos eso, tío? Vale, necesito las tijeras Sí o sí Para poder cortar la cuerda Creo ¿Cómo podemos hacer Que la madre No se emborrache, gente? Ay, coño Si no he hecho He perdido tiempo aquí, eh Tampoco he cogido la flauta Joder Lo he hecho fatal esto, eh Ese árbol del centro No sé para qué es El patito de goma No sé si también luchará Para nosotros Bueno, estamos haciendo Muchísimos progresos Muchos Y eso es muy bueno, eh Vale Tengo la llave Tengo la flauta Tengo las tijeras Las tijeras supongo Que son para cortar La cuerda Donde el padre se ahorca Pero Súbeme la boya Bobo La vela Aquí Ya Vale Hay que buscar al niño ¿Dónde coño Está el niño ahora? Aquí está el padre ¿En el baño? Tus muertos, mamón Joder Y la otra también Vale No es una vela Ordinaria, ¿verdad? Siempre se siente frío En esta casa Pero puedo sentir El calor proveniente De ella Interesante Dice Quizá hay una forma Que yo pueda ayudarte Vale Niño salvado Tengo que salvar al padre Y ahora ¿Cómo hacemos Que la madre No se emborrache, tío? Tabi ¿Tarés tú? Ay, suelta 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 Tío Joder Es injustísimo Nos soltaba la puta Flauta La hija de puta Perdón, eh Vale Pero hemos salvado También al padre Hay que salvar a la madre ¿Cómo cojones Salvamos a la madre, chicos? ¿Cómo hacemos Que la madre No se emborrache? Es que el palo Que me da el cuervo ¿Para qué coño es? Me diréis No para el árbol O sea Para el reloj Las ramificaciones Del reloj No sé qué Pero ¿Cómo? ¿Qué hago? Puta niña Con la flauta Hermano Bueno El patito No nos puede ayudar Realmente Porque una vez Entremos ahí El pato va por nosotros Está de frente No podemos baitearlo Pero el niño Sí Y el padre también O sea Nos falta la madre Pero la pregunta es ¿Debo pegarle Al tío Mientras el otro le Pero claro ¿Con qué le pego? Con el palo Si el palo ni siquiera pega Hace así Pincha Vale ¿Qué hora es? Vale Van a ser las tres Hay que esperar ¿Dónde está la vela? En el baño Joder En el puto baño ¡Eh! Ah, si apaga la luz Aparece la vieja No hace falta esperar Vale El niño Vale Está aquí A ver ¿Dónde está el loco? ¿Dónde está el niño loco? Vale Ven, 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 ven ¿Lo has visto? Totalmente He poseído totalmente Mi cuerpo Si puedes traer Mi cuerpo hacia mí Por favor Quizá pueda ayudarte Después de todo Vale Vale Eso está hecho ya Bien Ahora voy a intentar Sobrevivir, ¿vale? A ver qué hace el padre La madre Borracha perdida Se ha vuelto a ocultar Cuando el piano Se vuelve malo El gato se caga, ¿eh? Y se vuelve a esconder Hay que salvar al gato Seguro que el gato Nos ayuda también De alguna manera Es que seguro, tío ¿Qué me cuenta la rata? Me siento mal Al menos esa llave está afuera Estaba arañando mi garganta De acuerdo Volvamos a comer, ¿no? No vales por una mierda Ah, ¿el padre salva a la madre? Quítalo, cae el coño Asquerosa Desvanecete ¡Joder! ¿Cómo es posible? Estoy corriendo, bro Me he tilteado Me he tilteado Pero bueno, hemos avanzado bastante El padre Va a ver a la madre Y quizá los dos Entran en razón De alguna manera Y me ayudan a combatir al boss Y el niño también Pero claro ¿Para qué vale el palo? ¿Para qué nos vale el palo, tío? Buena pregunta Nos vemos en el siguiente episodio Perdón, dale el ragueo Que este juego me tiltea Es injusto ¿Para qué nos vale el palo?